Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sonia Rodríguez. Me da mucho gusto saludarlos esta noche y tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo te sentirías si llegara el 30 de diciembre del 2017 y te dieras cuenta, fueras a tus notas y te dieras cuenta que cumpliste el 100% de tus metas? O es más, no el 100%, con que vienes con cumplido el 70% de tus metas. ¿Cómo te sentirías? Si me pueden ir por aquí escribiendo, Maydeline, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te sentirías, Maydeline, si todas tus metas o la mayoría de tus metas que te trazaras en el 2016 se hicieran una realidad este año? Pues yo creo que sería fabuloso, ¿a poco no? Y fíjense que en mi casa tenemos así como un tipo ritual que hacemos. Te voy a pasar a ti porque estamos a muy buen tiempo de que lo hagas, en el que nos sentamos, Emanuel, Víctor y yo, y nos ponemos a escribir todas las cosas que recordamos que nos pasaron en el año, sino en el 2016, tanto cosas bonitas, cosas malas, experiencias, todo lo que hayamos vivido que recordemos. Y después escribimos las metas, lo que queremos lograr en el nuevo año, ¿ok? Las revisamos al siguiente año, por ejemplo, en el 2016, revisamos todo lo que escribimos en el 2015 y nos damos cuenta de que cumplimos arriba del 50% de nuestras metas. Y como soy un poquito intensa, ya muchos me conocen, yo en lo personal llevo hasta un cuaderno exclusivo de todas mis metas. Estaba por ahí también haciendo algunos entrenamientos, para mí es muy importante siempre estarme entrenando sobre planteamiento de metas. Y la verdad es que diferentes gurús te los recomiendan de diferentes formas, ¿no? Y unos que te dicen, sabes, que escriben de todas las áreas de tu vida, la visión, la misión, cómo vas a lograr la estrategia, toda una lista de acciones que vas a llevar a cabo para lograr tu meta, ponle fechas, fecha compromiso, cuando lo logres. Bueno, eso es cuando así como que medio intenso, así como que como yo lo llevo. Pero la realidad es que, siendo ya prácticos, la mayoría de las personas no se trazan metas, ¿sí? Y luego siguiente dato curioso, las que se trazan metas no las escriben. Y dicen los gurús, los expertos, que cuando tú escribes tu meta, tienes más posibilidades de lograr tu meta, ¿ok? Siguiente dato curioso, el 92% de las personas que se trazan metas, sea que las escriban o no, olvidan sus metas para el 15 de enero, propósitos de año nuevo. Imagínense qué terrible. O sea, tú te trazas una meta, a lo mejor bien emocionada, dices, este año sí me hago rango diamante, pero ya para el 15 de enero ya se te olvidó. Y además, peor aún, no hiciste ninguna estrategia para lograr tus metas. Entonces, les sigo preguntando para las que van entrando, hola Chayo, hola Mayra Ortega, saludos hasta la Ciudad de México. ¿Cómo te sentirías, Mayra, si este año de verdad fuera el más maravilloso de tu vida y este año de verdad pudieras lograr todas tus metas? Bueno, pues hoy les tengo una estrategia que yo creo que nos va a ayudar mucho. Es un concepto un poquito diferente a como yo lo había venido viendo. Entonces, sea que tú decidas ponerte 100 metas para este año o elijas únicamente 2, 3 metas, este tip te va a ayudar, ¿sí? Y está especialmente dirigido en el ejemplo que voy a poner está dirigido especialmente para ti que quieres construir, que quieres que tu vida sea diferente en el network marketing, que quieres de verdad ver tu negocio de network marketing como dueña de negocio, como dueño de negocio y no solamente como un hobby, no solamente como una actividad que te trae un ingreso extra o no, o una comunidad de gente, no. Me refiero a que realmente quieras tomártelo en serio este negocio, ¿sí? Saludos. Por ahí veo que está Genoveva. Dice Mayra, me sentiría dichosa, me sentiría bendecida. Pues lo cierto es, Mayra, que no va a ocurrir a menos de que tengas una estrategia. Si solamente te trazas el plan, la meta y dices, este año es mi año y eres muy positivo y muy optimista, pues te felicito. Pero si no hay un plan por escrito que sea real y que además te saca de tu zona de confort, pues nada va a suceder y va a pasar otra vez el año y nos va a pasar como siempre. Porque fíjate, este es otro dato curioso que también me he dado cuenta. Nos ponemos metas, no las cumplimos y luego ni mal nos sentimos. ¿A poco no nos han dado cuenta? No, ni mal nos sentimos. O sea, como que lo sentimos como que normal. Hay otro año más que no bajé de peso. Hay otro año más que no hice mi negocio. Hay otro año más que pues están mal, siguen mal mi relación con mi esposo. O sea, no avanzaste nada hacia tus metas, hacia el logro de tus metas. Y ya como que lo sientes normal, o sea, como que tu palabra no vale, ¿no? Y se te convierte en un hábito también no lograr tus metas. Y esto de verdad, de verdad, de verdad es muy preocupante. Tu palabra, tu palabra debe de valer mucho, ¿sí? Tú dices, no hombre, este año, no hombre, este año sí voy a ser una mujer saludable, ¿sí? Porque ya esta gastritis o porque ya todo el estrés que traigo, ya ahora sí ya prometo que voy a bajar estos 20 kilos. Y al día siguiente estás comiendo pizza, tomando refrescos y cosas que van en contra de lo que acabas de decir. Pues entonces, ¿qué es lo que estamos diciéndole al universo, a nosotros mismos? Le estamos diciendo que nuestra palabra no vale y esto se convierte en un hábito. Entonces vamos a tratar de que todo esto cambie. Entonces, va, saludos hasta Monterrey. Ramón, ¿cómo estás? Digamos que tu meta es, bueno, la estrategia es la siguiente. Te pones una meta y la haces a largo plazo, ¿sí? De esas que parezcas un loco, una loca. No quiero ser el rango diamante de mi compañía. Quiero ser líder presidente de mi compañía de aquí a 10 años, ¿sí? Sería a largo plazo, ¿sí? Feliz y agradecida. Siempre utiliza las palabras feliz y agradecida. Es lo que dice, esto lo tomé de un mentor que se llama Ray Hickton. Y él siempre dice, antes de tus metas, pon la palabra feliz y agradecida. Feliz y agradecida porque soy líder, presidente de mi compañía en 10 años. Tengo 5,000 personas en mi organización activas que son saludables, felices, que están ganando dinero. Digamos que esa sería como que la primera meta a largo plazo. Esa misma meta, ¿sí? Dirigida a esa meta va a ser tu plan del 2016, 2017, perdón. Entonces, digamos que tú, pues, vas arrancando tu compañía, tienes 20 personas en tu organización y tú quieres alcanzar un rango que requiere de, no sé, 60 personas más para alcanzar un rango que se llame director en tu compañía, ¿no? Bueno, entonces tú sacas la cuenta y dices, ok, 60 personas. Tengo que patrocinar personalmente 60 personas este año. Eso significa 5 personas por mes. Y de acuerdo con mis números, ¿sí? Depende de cada quien con cuántas personas tienes que hablar para que una se asocie. A lo mejor tú dices, tengo que hablar con 30. A lo mejor tú dices, no, yo nada más con que hable con 20 o con que hable con 10, una se asocia. Pero vamos a irnos así como que al extremo, que tú necesites hablar con 30 para que una se una. Bueno, eso significa que tienes que hablar con 150 personas al mes, lo cual quiere decir que al menos 5 personas le deberías tú estar preguntando al día o prospectando por día si quieren o no un ingreso extra o mandándoles tu presentación de negocio o invitándolas a una junta. Esta es la diferencia entre si vas o no a lograr tu meta. Entre nada más decir así, ay, quiero 60 personas y que te lleguen así de la nada a que tú ya tengas un plan. Ahora, nota también, fíjate, esto es muy importante, lo cual es muy diferente con respecto a otros planes que yo había visto o que había hecho. Te decían, ok, necesitas 60 personas para alcanzar cierto rango. Lo que tienes que hacer es patrocinar a dos y luego esos dos van a patrocinar a otros dos y esos dos a otros dos. No, de eso no se trata esta estrategia. Esta estrategia se trata de que tú hagas un plan en el que tú personalmente patrocines a toda esta gente sin confiarte en la duplicación. Porque la duplicación es súper importante y claro que se va a dar. Sí, se va a dar. Pero lo que queremos es que te presiones un poquito más tú, al menos durante un año, así bien, bien presionada, bien presionado, que tú digas, yo soy quien tiene que hacer todo esto. Entonces, tengo que estar patrocinando cinco personas por mes mínimo para poder alcanzar mi rango. Sí, pero tú, ¿con cuánta gente tienes que hablar? ¿Y qué crees que va a pasar en el proceso? Pues la gente de tu organización va a estar viendo tu ejemplo, van a hacer lo mismo y tú no vas a terminar con 60 personas en un año. Van a hacer muchas más. Puede ser que se duplique, puede ser que se triplique. Lo más importante de esta estrategia es que tú estás desglosando tu meta. No nada más tienes una meta, ahí se va. No, tú la has desglosado hasta llegar al grado de que tú sabes por día qué es lo que tienes que hacer. Entonces, un hábito es más importante que la meta y entonces tu hábito diario pudiera ser algo así, ¿no? Prospecto al menos cinco, cinco personas por día. Escucho un audio. Leo al menos diez páginas de un libro que me va a ayudar a tener las nuevas habilidades que necesito para aprender a comunicarme con las personas. Participo en algún tipo de grupo de apoyo en el que me presionan para lograr mis metas. Y hablando de ese grupo de apoyo, pues tenemos uno, el de mi comunidad sin excusas en Network Marketing. No sé si tú ya estés ahí. Es un grupo gratuito en el que actualmente nos estamos presionando para en este mes hacer transmisiones en vivo, que pudiera ser también parte de tus hábitos. Hago al menos una transmisión en vivo todos los días para tener más gente, para conocer más gente, para llegar a mi meta de prospectar mínimo cinco personas por día. Entonces, ¿cómo ven este segundo tip? Ari Itzel. Hola, ¿cómo estás, Ari? Buenas noches. Veo también que está por ahí Mart. Hola, Mart. ¿Cómo estás? Y finalmente, lo que les quiero decir es que los hábitos son más importantes, mucho más importantes que las metas mismas, ¿sí? O sea, una meta no te va a servir de nada si no has llegado al punto de convertirla en un hábito y en un hábito diario. Entonces, en esta ocasión, pues yo les hablé de un ejemplo de aquellos que, pues, tenemos un negocio de Network Marketing, pero lo mismo pudiera suceder si tu meta es de cualquier otro tipo, ¿eh? De salud, de relaciones, de tu vida espiritual, de lo que sea, en lo que tú decidas que quieras trabajar este año, en las metas que te propongas este año, es lo mismo. Si tú te pones la meta a largo plazo, la meta anual y luego las conviertes en metas mensuales y, a su vez, en metas diarias que se convierten en hábitos. Y estos hábitos son los que te van a llevar a lograr todas, todas tus metas que te pongas en este año del 2016. Entonces, díganme qué les pareció esta propuesta. Madeleine dice que le encantó esta propuesta. Me encantaría que compartan aquí si ustedes tienen alguna meta que digan, ahora sí la voy a lograr. Y, es más, esta es mi estrategia y que se comprometan a realizar esa estrategia. Para cualquier tipo de meta que tú te hayas puesto, es muy importante que cuentes con un grupo de apoyo. Entonces, si tú eres una persona nueva, coloca aquí la palabra nuevo, nueva, porque, pues, te quiero mandar el link de nuestra comunidad. Y a lo mejor no eres nuevo o nueva, pero ni siquiera sabes que teníamos un grupo. como quiera, déjame aquí el comentario y con mucho gusto te dejo el enlace de ese grupo gratuito que tenemos. Y, bueno, pues, esperando que te hayan ayudado estos tips. Me despido de ti. Muy buenas noches. Soy Sonia Rodríguez. Chau.